Yo les quiero agradecer mucho porque realmente pudieron hacer sueños de realidad y gracias a Lemos por apoyarme en todo, por tratarme como me trataron. Yo creo que nunca voy a tener como agradecerles. Siempre voy a estar agradecidas con ellos. Yo siempre voy a estar agradecidas con Mike, con Ángel, con Leo, con todos los que me apoyaron. El Dica Diamante estuvo muy bien, fue lo máximo que podría haber pasado en mi vida. Muchas gracias a Estudio Lemos y gracias a mis compañeros que me apoyaron. Pues le doy gracias a la Academia Lemos por cumplir mi sueño de mis 15 años. Y pues gracias Nadia y Mike por hacerme este sueño realidad. Gracias. Y quiero dar las gracias también a alguien que estuvo conmigo desde el principio que es Mike, Mike Lemos. Nos ayudó. La Academia Lemos estuvo conmigo y me ayudó a contestar. Te amo Sara, disfruta esta noche estrella. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Es un gran evento que hicimos. Gracias a Beca Diamante, a Mike. Le agradezco mucho y bueno, lo recomiendo ampliamente. Gracias. Gracias a Mike por su apoyo. Es la segunda vez que nos das, bueno, nos das esta alegría. O me la dice a mí como los 15 años y ahorita esta vez. Gracias. Muchas gracias a este Mike, a este Leonardo, a los tres Carlos por haber estado conmigo esta noche y por haberme bailado conmigo y sobre todo a Leo que montó mi coreografía. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias, Mike. En serio, me encanta. No, no puedo creerlo. Está todo muy padre. Gracias a mis padres también. Pero más a ti, a mis chambelanes, a Beca Diamante y a todo, todo. En serio, está muy padre. Bueno, quiero agradecer a Lemus por mi baile, a Nadia por mi vestido, a Beca Diamante por organizarme todo mi evento. Me lo estoy pasando muy bien. Y obviamente me invaden los nervios, pero sé que esto va a pasar pronto. Bueno, yo agradezco a Mike por ayudarme a organizar mi fiesta. Y a Leo por ayudarme con mi fiesta. Los fiestas son muy buenos. Pensando que está muy bonito. Todo lo que ha organizado me estuvo súper increíble. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Leslie. Pues quiero darles las gracias a la Academia Lemus por este día tan especial que me dieron. Gracias a los chavos. Estos cinco hermosos meses que me dieron. Por todos esos pasos repasadas, todo. Mil gracias. Les tomé muchísimo cariño. Gracias, Miguel, por confiar en mí y por... Ay, porque sé que contigo este día se hizo ahora sí que inolvidable. Los vestuarios estuvieron maravillosos. Gracias por este día. Y bueno, pues me despido y ojalá y sigas teniendo así maravillosos quince años con demás quinceañeras. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Gracias. Quiero agradecerle mucho a la Academia Lemus por haberme apoyado para realizar mis quince años porque su apoyo fue el mayor. Y muchas gracias. Espero que me recuerden. Yo sí los voy a acordar. Bueno, Nadia, quiero agradecerte mucho porque siempre tú fuiste la que me estuvo apoyando. A Vero, que también me ayudaron mucho. Muchas gracias por todo a las dos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a mis papás por hacerme la fiesta en Beca Diamante. Gracias a Nadia por mi vestido. Gracias a May por hacer esta fiesta tan encantadora, me gustó mucho. Le quiero agradecer a Estudio Lemus por el baile, por la fiesta, por hacerme esta fiesta tan grandiosa y espectacular. Gracias a todos y los quiero mucho. Bueno, pues la verdad a mí se me hace un servicio súper increíble. Me hicieron la fiesta de mis sueños. La verdad recomiendo mucho Estudio Lemus y eventos Beca Diamante. Las invitaciones fueron de súper mega calidad, quedaron como yo las soñé. Mi fiesta, wow, quedó espectacular. Los bailarines, mis coreografías, todo, en verdad fue como yo lo soñé. Y gracias a Mike, Luis y a todo Estudio Lemus y Beca Diamante por cumplir uno de mis grandes sueños. Los quiero y la verdad recomiendo mucho Estudio Lemus. Y les agradezco por mis sueños. Muchas gracias por hacer mi sueño posible y los quiero mucho. También quiero agradecer a Academia Lemus que nos dio un muy buen servicio. Afortunadamente con ellos salimos adelante con esta gran fecha para nosotros. Muchas gracias. Bye. Te agradezco todos los cumplidos que tuviste con tu familia. Principalmente conmigo. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo quiero darle gracias a Maggie y a Nadia por hacerme mi fiesta. También quiero darle gracias a los chambelanes por haber puesto mis coreografías. La Academia es muy buena. Los quiero mucho, Lemus. No, pues se le agradezco mucho. Estuvo muy bonita la fiesta. Muy bien organizada. La verdad sí nos cumplieron con todo lo que nos dijeron. Y le agradezamos mucho porque fue una maravillosa fiesta. Mi amor. Sí. Muchas gracias, Academia Lemus y Beca Diamante. La verdad es que los chicos son increíbles. Los amo. A Nadia y Mike, bueno, sin palabras. La verdad son fenísimas personas. Los quiero mucho y hicieron el sueño de mi hija realidad. Muchas gracias, Beca Diamante, Mike y Nadia, para mucho éxito. No, pues gracias. Chau. Solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!